¿Has escuchado el término declaración de mejoras? ¿Sabes por qué debe hacerse, cuándo debe hacerse y qué sucede si no lo haces o no lo has hecho? Hoy en el Talk Show número 6, segunda temporada, descubriremos esta información. Mi nombre es Evelyn Defun, gerente de ventas de Prestige Panama Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y arranquemos nuestro Talk Show de hoy. Evelyn, ¿a qué se le llama declaraciones de mejoras? Declaración de mejoras, como su nombre lo dice, no es más que una declaración legal de todas aquellas remodelaciones, anexos o construcciones que usted realice sobre su propiedad. Ya sea un lote o, por ejemplo, ya usted tiene su casa pero añadió un bollido en su patio. Todas esas son consideradas mejoras. Evelyn, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos personas que compran lotes o de repente lo tenían ya heredado de algún tío o algo, ¿verdad? Está en la familia. Pasaron unos años, construyen una casa, construyeron un depósito como paternal cuidando y no hicieron declaraciones de mejoras. ¿Cuándo el cliente tiene que hacerlas? Como lo mencionamos anteriormente, las mejoras básicamente son todas aquellas construcciones que usted realiza sobre su propiedad, ya sean propiedades residenciales o propiedades comerciales. Cuando usted realiza ya sea una construcción nueva, una construcción que parte de cero o una remodelación, usted antes que nada necesita haber realizado toda la permisología para hacer este tipo de modificaciones o construcciones. Por lo tanto, vamos a necesitar un permiso de construcción y posteriormente un permiso de ocupación. ¿Por qué mencionamos esto? Porque al responder cuándo se debe hacer una declaración de mejoras, por ley existe un periodo estimado en base a la emisión del permiso de ocupación, un periodo contado. Inicialmente la ley lo estipulaba en seis meses, posteriormente se cambió a dos años y actualmente son cinco años contados a partir del permiso de ocupación. Eso quiere decir que si usted realizó una modificación o una construcción cuyo permiso de ocupación fue el 15 de agosto del 2020, usted tiene hasta el 15 de agosto del 2022 para presentar su declaración de mejoras ante notaría, registro público y el Ministerio de Economía y Finanzas porque todo esto se incorpora. Todos estos sistemas trabajan de una manera integral donde todos estos datos quedan registrados para que conste a nivel registral. Evelyn, ¿qué sucede si quiero vender mi propiedad y nunca declarado mejoras? Con todas aquellas propiedades que el cliente o los clientes desean vender y nunca han declarado mejoras, lo primero que tenemos que saber es que debemos buscar el permiso de ocupación y establecer cuál fue la fecha de ocupación de esa propiedad para definir qué ley estaba rigiendo en ese año. ¿Y cuánto es el periodo que existía para declarar las mejoras? Una vez tengamos esto, podemos saber cuántos son los años acumulados y en base a esos años acumulados se establece la multa. Esta multa se debe pagar entonces al Ministerio de Economía y Finanzas para poder tener este pasisalvo y poder hacer esa inscripción de mejoras. En el caso que necesite hacerla para poder hacer una compra-venta o vender la propiedad. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que quien le compra esté exigiendo o le diga, bueno, yo te compro la propiedad, pero necesito que esas mejoras estén declaradas. O muy por el contrario, si usted es el que está vendiendo y no se asegura de tener toda esta documentación o todos estos datos en orden, puede caer en estar traspasando o vendiendo una propiedad con un vicio oculto. ¿Por qué? Porque la persona que le compra de esa misma manera puede estar asumiendo o creyendo que si es una casa está exonerada y dependiendo de los valores que tenga registrado, podrá o no estar exonerada. Y también puede tener muchos problemas con todo este tema de las multas, ¿no? Porque estaría traspasando una propiedad que tiene unas multas ocultas por esas mejoras que no se declararon en su momento. Evelyn, otra de las preguntas en declaraciones de mejora. Hay personas que compran un lote, lo dejan un par de años y después tienen para hacer la casa. Construyen la casa. ¿Cuándo tienen que hacer esas declaraciones de mejoras? Los escenarios de no realizar una declaración de mejoras pueden ser muchos. Pero respondiendo a la pregunta, en el caso de cuando muchas personas compran o tienen un lote y construyen su vivienda con fondos propios y no lo hacen, son muchos los beneficios de los cuales se están perdiendo o se pueden perder. Al no realizar la declaración de mejoras exigida por las autoridades, usted se pierde la oportunidad también de participar de la ley de exoneración de impuesto inmueble en base al valor que usted declare en estas mejoras. Recordemos que una vez se presente la declaración de mejoras, debemos asignarle un valor al terreno y un valor a las mejoras o a la construcción. Por ejemplo, si usted está tramitando su permiso de construcción y usted declara que sus mejoras estarán estimadas en 40 mil dólares y su terreno vale 20 mil, al final el valor registral o catastral de la propiedad constará en 60 mil dividido con los valores que mencionamos anteriormente. Ahora Evelyn, hay otra cosa que sucede con las declaraciones de mejoras. La persona construye la casa y a veces hay comentarios en la calle que también pueden hacer que los clientes tomen malas decisiones porque dicen, bueno, ya hice la mejora, pero no la voy a declarar y me ahorro unos impuestos. ¿Sabes cómo van esos pensamientos cuando los clientes no se dejan guiar? ¿Qué sucede si no declaras las mejoras al gobierno? Al no declarar las mejoras, aparte de perder beneficios como la exoneración de impuestos inmuebles, también tiene repercusiones fiscales porque por cada año transcurrido y no declarado existen multas a nivel fiscal que lo perjudicarían y que año tras año se acumulan y le generan recargos e intereses. Haciendo un resumen completo para nuestros clientes, uno de los puntos de las recomendaciones de Prestige para todos nuestros amigos es que siempre se asesoren con una persona idónea porque los va a ayudar a ir por el camino correcto. ¿Qué otras recomendaciones tú tienes para nuestros clientes de Belén? Bueno, referente al tema de la declaración de mejoras, son muchos los escenarios que pueden existir. ¿Cuándo es primera vivienda? ¿Cuándo es una casa de veraneo? ¿Cuándo es un anexo a una casa? ¿Cuándo es un depósito? ¿Cuándo construir algo comercial y no lo declarado? Los escenarios son muchos. A todos nuestros clientes o amigos, si desean un poco más asesoría nos pueden contactar. Pero creo que la primordial recomendación es, si usted construyó una vivienda a sus expensas, con sus fondos propios, declare las mejoras. Si usted está comprando una propiedad que tiene una edificación, asegúrese que tenga las mejoras declaradas. Adicional a eso, todo aquello que sea considerado como mejoras, una terraza, un bohío, una ampliación de garaje, construyó una casa en la finca. Todas esas construcciones deben declararse porque son muchos más los beneficios que va a recibir que no hacerlo. Porque recordemos que ahorita en Panamá tenemos con validez la ley PFT o ley de patrimonio familiar total, donde todas esas propiedades que usted tenga, donde cuenten mejoras declaradas, usted las puede meter bajo este régimen que le van a ayudar a alivianar su carga fiscal. Eso sería el punto número uno. El punto número dos es que nunca sabemos qué va a suceder más allá y el tener mejoras declaradas es un punto a su favor y gana tiempo. Porque si usted como cliente tiene una super casa en boquete, pero nunca declaró mejoras, por así decirlo, y usted necesita hacer con esa propiedad una segunda hipoteca, necesita rehipotecarla o necesita venderla de una manera rápida, por ejemplo, en el caso de una hipoteca sobre esa finca, lo primero que el banco le va a decir es dónde está tu declaración de mejoras para poder ayudarte con un financiamiento sobre esa finca. Entonces, son muchos los beneficios a nivel fiscal y obviamente para su tranquilidad que le genera el hecho de tener todas sus propiedades en orden, con declaración de mejoras hechas y declaración de mejoras constituidas. Esas serían nuestras principales recomendaciones para todos nuestros clientes. Y también, si necesitan saber más del tema, pues no duden en contactarnos. Y en nuestro segmento, el cupón de la semana. ¿Qué cupón tenemos para todos nuestros clientes y amigos? Nuestro cupón de la semana es del señor Álvaro Hernández, especialista en jardinería. Él le da a todos nuestros amigos y clientes de Prestige 10% de descuento. Así que si lo necesitan, con mucho gusto lo pueden contactar. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en David? Coméntanos, Willion, ¿qué tenemos de nuevo esta semana en David? Lo nuevo es Terraza de David, que ahora ya está abierta la plaza y uno de los locales que abrió es Duit Center. Así que tienes la misma cantidad de productos que tienes en Plaza Terronal, así que ya puedes tener dos lugares dependiendo de dónde vivas. Así que va a ser fácil llegar a la plaza. Están abriendo otros locales. Hay unos locales de comida como Papa John's. Y también vi que van a abrir uno de helados, que son helados que vienen con nitrógeno. Así que eso es lo nuevo que tenemos en la ciudad de David. Así que dénse la vueltita por Terrazas de David. Si quieren conocer más de la plaza, miren este video. Gracias por ver nuestro video. Si necesitas contactarnos, aquí en la parte de abajo te dejamos nuestros teléfonos, nuestros correos. Si nos estás viendo en las redes sociales como YouTube, dale click a la campanita. Si nos estás viendo en Instagram o en otras redes, darnos like y compartir. Y recuerda que en Prestige Panama Reality la prioridad eres tú.